¡Gana! Con Aguardiente, Cauca y Rongor, Gona 8 años. Depositan los buzones autorizados, tres tapas, en un sobre con tus datos personales. ¡Y gánate! Motos cero kilómetros, bicicletas todoterreno, minicomponentes, televisores hasta de 40 pulgadas y muchos premios más. Sorteo el 26 de diciembre en los municipios y el 29 de diciembre en Popayán. ¡Y gana! Con Aguardiente, Cauca y Rongor, Gona 8 años. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad.